De ser el mejor pianista de todos los tiempos, hoy, el 22 de mayo de 2019, les traigo este tema super ultra breve. Espero que lo disfruten. Compré en el día, pero no había comida. Hay malos gobiernos, yo vi algunos, pero al día de hoy el peor gobierno que vi es el de Macri. Mauricio Macri, bye bye. Tuvimos a soportarte hasta el final. Mauricio Macri, Mauricio Macri. No más inflación, Mauricio Macri. Adiós. Me reí de tus bailes y tu pobreza cero. Me aguanté que en tu gobierno maten gente inocente. Te lo agradezco, pero ya no me importa. Vos ya te vas. Ya me cansé de que maltrates a los jubilados y te apoyen sin duda. Gato. Gato, 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 gato. Mauricio Macri, bye bye. Tuvimos que soportarte hasta el final. Mauricio Macri, Mauricio Macri, no más inflación, Mauricio Macri, adiós, Mauricio Macri, bye-bye. Tuvimos que soportarte hasta el final, Mauricio Macri, Mauricio Macri, no más inflación, Mauricio Macri. Un saludo especial para Aymara Arcoiris, XXL Guido Lombar, Nihilus 3951, y el último pero no menos importante, Micaela Rodríguez. Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki.